En los territorios, permítame, me voy para Cartagena a conectarme con Dálida Orozco para hablar precisamente de lo que está pasando con el incendio en Contecar, uno de los puertos más importantes del país. Dálida, las imágenes que estamos recibiendo son aterradoras de la humareda que se está viviendo y esa nube de humo gigantesca por el incendio. Ya sabemos qué lo provocó y qué fue lo que pasó. Muy buenas tardes, Camila, oyentes. Y mire, esta emergencia, como usted lo ha dicho, que es realmente impactante por las imágenes que nos llegan a esta hora, se registra, como lo ha dicho usted, uno de los principales puertos de la ciudad. Se trata de Contecar, ubicado en la zona industrial de Cartagena. Mire, este fuerte incendio inició sobre las 11 de la mañana, se presenta en una de las bodegas de este puerto y según ha señalado el grupo puerto de Cartagena, pues está siendo atendida por máquinas de bomberos y máquinas que ayudan en esta zona de la ciudad. Hasta el momento no se ha podido establecer cuál es la causa que generó este incendio que se presenta, como lo decíamos, en una de las bodegas de este puerto de la ciudad. Lo que nos ha indicado preliminarmente el cuerpo de bomberos es que ya obviamente se inició la evacuación de todos los trabajadores de este puerto, pero también se tuvo que iniciar la evacuación de habitantes de barrios aledaños, de sectores aledaños aquí a la zona industrial, por el fuerte humo y la presencia de partículas en el aire que son producto de esta conflagración, Camila. Están conectados con nosotros o quienes quieran conectarse a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden ver las imágenes de semejante incendio, pero entonces, Tálida, quiero confirmar con usted, no se sabe cuál fue la razón que causó este incendio que se está viviendo en el puerto. No, Camila, todavía no se ha podido establecer cuáles fueron las causas de este fuerte incendio. En redes sociales, pues personas reportaron una explosión, un ruido, pero todavía las autoridades, el cuerpo de bomberos, hay que decir, no se ha pronunciado oficialmente y el grupo Puerto de Cartagena, donde pertenece esta zona, esta zona que está ubica en la zona industrial, pues tampoco ha indicado específicamente cuál fue la causa que produjo este fuerte incendio. Pues, Tálida, muchas gracias. Estamos en contacto con usted para saber cuáles son los avances y qué información tenemos sobre el incendio. ¿Tampoco se sabe de personas damnificadas por cuenta del incendio y, pues, por supuesto, todavía no lo han podido controlar? No, ellos iniciaron toda la evacuación, por supuesto, del personal, de toda la gente que trabaja en este puerto, pero también lo que nos ha indicado el cuerpo de bomberos es que tuvieron que evacuar a las personas que viven en los barrios aledaños. Empezaron esta evacuación porque el humo, como se puede ver en los videos, es bastante impactante, bastante grande y, además, se están cayendo partículas, se está presentando la presencia de partículas en el aire, entonces fue necesario empezar a evacuar hacia un barrio que se llama el 20 de junio a todas las personas que están ubicadas en estos sectores aledaños. Pues, gracias, Tálida, desde Cartagena, precisamente hablándonos del incendio que se dio. ¿Cómo se dice finalmente? ¿Cómo se llama el puerto? Cotecmar, Cotecar, ¿cómo se llama el puerto? Porque, entonces, tenemos que decir bien el nombre, Oscar, porque, si no, aquí en producción nos van a regañar todo el día. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el puerto? Cotecar, Cotecar, Cotecar. Cotecar, que hace parte del grupo Puerto de Cartagena, de la Sociedad Portuaria, que son los dos puertos más importantes de la ciudad. Hay uno ubicado, es el que vemos en Manga, en toda la bahía, y este es el otro que está ubicado en la zona industrial, donde están principalmente las bodegas. Sí, Cotecar comenzó a funcionar en el 2008, Camila. Desde el 2008 está funcionando Cotecar, que hagamos la aclaración, se trata de una conflagración que se presenta en Cotecar, Cotecar. En la bodega número 4 me están informando los videos que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Se ve primero como un conato de incendio y el momento en que se presenta la explosión, porque primero se empieza a ver el humo y posteriormente se da la explosión y se empiezan a ver las llamas y ese humo impresionante que estamos pudiendo observar a través de las imágenes de YouTube que nos envían desde Cartagena y desde el puerto. Nosotros nos vamos a actualizarnos con las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue.